Más de 800 personas atendidas en centros médicos con heridas y ataques de ansiedad. Es el balance de una jornada extremadamente tensa en Cataluña. La Guardia Civil entró por la fuerza en el edificio de la provincia de Girona, donde debía votar inicialmente Carles Puigdemont en San Julián de Ramís. Mientras los agentes registraban el lugar y se llevaban varios objetos dentro de unas bolsas, los voluntarios en el improvisado colegio electoral entonaban la canción antifranquista de Luis Jacques, La Estaca. Después llegó el cuerpo a cuerpo entre fuerzas de seguridad y los concentrados en él. Guardia Civil y policía han realizado cargas con porras y pelotas de goma en varios colegios electorales que intentaban abrir sus puertas para la consulta secesionista, mientras los mozos de escuadra se limitaban en la mayoría de los casos a patrullar alrededor de los centros. En San Carles de la Rápida, dos vehículos de la Guardia Civil fueron sacados a pedradas de las calles por un grupo de personas. En los múltiples altercados del día han resultado heridos 19 policías y 14 guardias tribunales.